Esta alianza que hoy firmamos nos permitirá movilizar recursos por cerca del 12% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hemos calculado con Julio que en la vida de la construcción de la ciudad inteligente va a haber una movilización de cerca de 4.500 millones de dólares. Nueva Santa Cruz, al tener la vegetación y el paisajismo como uno de sus pilares fundamentales, ya cuenta con un gran centro de producción de grama, plantas y árboles de diferentes especies para su posterior distribución en cada una de las áreas que se vayan desarrollando en el proyecto. La nueva Santa Cruz se proyecta como una ciudad inteligente, tecnológica y ciudad verde que marcará un hito en la historia urbana de Santa Cruz y Latinoamérica. Se fortalece y se proyecta al mundo a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales en el campo de la salud, educación, hotelería, inversiones, entretenimiento, energía, medio ambiente y otros sectores, promoviendo un entorno con estratégicos atractores de alto impacto social y económico con oportunidades de crecimiento para todos. Es así que en pleno corazón de la nueva Santa Cruz se proyecta la ejecución de un nuevo gran polo comercial, único en la región, el Centro Internacional de Comercio y Negocios Keypoint of the Americas, con una superficie de 173 hectáreas y 308 mil metros cuadrados construidos de espacios comerciales, está diseñado para ser la zona comercial más grande de Sudamérica. Contará con un gran paseo peatonal de 9 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho, diseñado bajo un concepto totalmente ecológico y arborizado con más de 25 mil árboles. Este paseo cuenta con un río artificial que tiene 9 kilómetros de largo y 15 metros de ancho, convirtiéndose en un lugar de gran atractivo turístico. El proyecto contempla además el sector del Boulevard Arroyo Los Auses, con 2.5 kilómetros de largo y una laguna de 13,4 hectáreas para uso recreativo. También se edificará una gran torre que albergará a todas las empresas del Grupo Empresarial La Fuente, será el ícono emblemático del lugar. En esta imponente infraestructura, además prestará servicios un hotel 5 estrellas y se ubicarán áreas adicionales de comercio y esparacimiento. En el área próxima a Key Point of the Americas, se desarrollarán áreas de entretenimiento destinadas a brindar a los visitantes experiencias memorables. Se contempla la creación de un parque temático de 41 hectáreas, con una atracción icónica que destaque a nivel mundial, y un moderno parque acuático, que se emplazará sobre una superficie de 10 hectáreas. Por los modernos atractivos y dimensiones, se estima que Key Point of the Americas se convierta en polo de atracción turística regional, con visitas anuales de 8 millones de personas. Otro de los grandes atractores es el Parque Lineal Bolivia. Se extiende desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta la ciudad de Guarnes, y abarca una superficie lineal de 310 hectáreas. Estará ubicado en los laterales de la nueva autopista Santa Cruz-Guarnes. Está diseñado sobre una longitud de 28 kilómetros, que lo convierten en el parque lineal más largo del mundo, y destinado a ser parte de los Guinness Records. Por sus grandes dimensiones, se estima que anualmente el parque se ha visitado por más de un millón de personas. Aquí también se construirá la ciclovía más larga de Sudamérica, con 46 kilómetros de recorrido. El parque contará también con varios espacios dedicados a la práctica del deporte, con canchas de fútbol, de voleibol, canchas funcionales, gimnasios, pistas de skate y patinaje, y áreas para la práctica de otros deportes. El Parque Lineal Bolivia será un gran atractivo turístico a nivel nacional e internacional, y convertirá al país en ejemplo de desarrollo urbano, que impulsa el buen vivir de manera amigable con el medio ambiente. Dentro de la visión de la Ciudad Nueva Santa Cruz, y aprovechando la proximidad al futuro hub de carga ViruViru, el Grupo Empresarial La Fuente proyecta el desarrollo de un polo aeronáutico, que contará con un aeropuerto con la pista de mayor extensión de Sudamérica, y cumpliendo las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El polo aeronáutico está compuesto por varios proyectos que comprenden, la Universidad Aeronáutica, el Centro Internacional de Mantenimiento de Aeronaves, escuelas de pilotaje y el condominio aeronáutico. En el tema educativo se proyecta la construcción de colegios, entre ellos el Colegio Nueva Santa Cruz, emplazado en una superficie de 4,5 hectáreas de infraestructura, con diseños modernos y nuevas tecnologías de formación y enseñanza, con alto contenido tecnológico. En el sector de la educación superior, contará con varias universidades ubicadas en el centro de la ciudad, brindando a la comunidad estudiantil un entorno moderno y en completa armonía con la naturaleza. En esta misma zona se desarrollará el Distrito del Conocimiento y la Innovación. En base a su filosofía y sus ejes rectores de Nueva Santa Cruz, se tiene diseñado un nuevo polo hotelero, sobre una superficie de 15 hectáreas, para el desarrollo de diversos formatos de alocamiento que hagan sinergia con el concepto del proyecto, incluyendo hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, y un centro de eventos con alta tecnología completamente integrado. Para la preservación y estudio de la fauna regional, se contará con un zoológico sobre una superficie de 25 hectáreas, con programas de conservación y reintroducción de especies en la naturaleza. La salud de las personas es un aspecto fundamental en la planificación de Nueva Santa Cruz. Para tal fin, ha destinado un espacio para la creación del Distrito de la Salud, con moderna tecnología y servicios especializados, donde se destaca la construcción de un hospital de cuarto nivel para el beneficio de toda la región y el país. Enfocados en un estilo de vida activa y saludable, en Nueva Santa Cruz se proyecta la ciudad deportiva, con infraestructura y espacios adecuados para la práctica de la actividad física y deportiva en general. La pasión de multitudes tendrá su lugar especial con un nuevo estadio de fútbol, en una superficie de 45 hectáreas y con capacidad inicial de 20.000 espectadores, con proyección de ampliarse hasta 80.000 espectadores, y equipado con todas las normas exigidas por la FIFA. También se contempla la creación del Centro de Alto Rendimiento más grande de Sudamérica, con 78 hectáreas, con infraestructura y tecnología adecuada para el desarrollo deportivo de alto nivel. Paisa y el emblemático Club de Fútbol Bolívar tiene proyectado la creación de un moderno complejo deportivo sobre una superficie de 6 hectáreas, incluida su escuela de fútbol, donde a través de alianzas internacionales se trabajarán el desarrollo y promoción del talento nacional. También formará parte de las áreas de deporte un moderno autódromo, sobre una superficie de 101 hectáreas con pistas para diversos tipos de competencia, desde karting, automovilismo en sus diferentes modalidades y hasta inclusive Fórmula 1. Este proyecto se viene trabajando con la Asociación de Automovilismo Local y el apoyo técnico de una empresa internacional. Adicionalmente, se contempla la construcción de un hipódromo, con modernas instalaciones para realizar competencias regionales, así como para seguir virtualmente las competencias internacionales. Un complejo para la práctica del polo se desarrollará próximo al hipódromo. Se proyecta también el desarrollo residencial Mar Adentro 2, para vivir en familia de forma segura, saludable y en conexión con la naturaleza y con un estilo de vida de playa. Otro de los atractores es la Villa Fraterna. En una extensión de 50 hectáreas, se planea desarrollar un lugar que concentre a todas las fraternidades de Santa Cruz, con áreas deportivas y de esparcimiento comunes que fomenten la amistad y la vida sana. La planificación de Nueva Santa Cruz contempla también la construcción del cementerio ecológico en una superficie de 42 hectáreas. La primera fase de construcción comprende 22 edificios de departamentos, con materiales, tecnología y servicios de primer nivel. Asimismo, la construcción de las obras civiles, viales, drenaje y servicios públicos, para lo cual se ha consolidado la Empresa Constructora de Ciudades Inteligentes, EXI, actualmente lista para operar con moderna maquinaria y se constituye en la empresa más grande de Bolivia en el sector de la construcción. El diseño de Nueva Santa Cruz privilegia el buen vivir, con oportunidades de acceso para todas las personas, a través de la construcción de modernos condominios cerrados, con viviendas familiares y con amplios espacios verdes y áreas comunes de calidad para disfrutar en familia. Estos condominios ofrecerán departamentos y casas con fáciles modalidades de pago. Adicionalmente, una completa red de semaforización, transporte de última generación, iluminación pública y central de monitoreo de servicios las 24 horas, asegurarán el buen funcionamiento de la ciudad. Actualmente, se encuentra listo para entrar en operaciones el Metro Smart, la red de transporte urbano de última generación, con una moderna flota de buses ecológicos. La construcción del megaproyecto Nueva Santa Cruz del Grupo Empresarial La Fuente, en conjunto con la empresa surcoreana LH, comenzó. Este proyecto representa un compromiso y compromiso para todos en misión de vida. Una ciudad inteligente, una ciudad tecnológica, una ciudad sostenible porque económicamente va a ser una máquina generadora de recursos económicos para el bienestar de sus habitantes. No solamente proyectamos hacer una ciudad, sino que también proyectamos a mejorar la economía de la ciudad, también la economía del país y también la economía que va a ser en Santa Cruz, en este caso, y también la economía boliviana. La Nueva Santa Cruz abarcará una superficie total de 6.000 hectáreas, de las cuales 3.000 serán para uso residencial y vivienda, 700 para espacios comerciales y de negocios y 2.300 hectáreas para infraestructura urbana. No se ha dejado nada al azar, está todo pensado, todo planificado. Va a generar mucho empleo, mucho movimiento económico, demanda de materiales. Estamos seguros que el impacto para Santa Cruz, para Bolivia, va a ser grande y hablar de desarrollar 6.000 hectáreas, de ser una ciudad, indudablemente, requiere un monto importante, pero eso se hace con el concurso de todos los desarrolladores, de todas las personas que van a participar. Para la ejecución de la nueva ciudad, se ha desplazado un impresionante pool de maquinaria y equipo humano. Son aproximadamente 600 equipos, aproximadamente vamos a iniciar con 1.000 personas, 780 en una primera etapa y vamos a ir incrementando y bueno, aproximadamente entre empleos directos, indirectos y todo lo demás, unas 5.000 personas. Los desafíos del Grupo Empresarial La Fuente son abordados con responsabilidad. Nosotros lo que queremos hacer es que esta ciudad sea para el bien de todos, de toda Bolivia y traiga un impacto sumamente grande. Es una misión de nosotros tener la ciudad verde. Es algo que tenemos como un principio más que todo. Es un principio que todo el grupo lo tiene fomentado como es un pilar, es un pilar para nosotros la ciudad verde. Esta ciudad va a ser un sueño porque es así, es una misión de vida, es un sueño que se va a hacer. La nueva Santa Cruz se encuentra a 5 minutos del Cambódromo y a 15 minutos de las ciudades de Guarnes y Cotoca. Además, conecta con el Aeropuerto Internacional Virubiri, la planta termoeléctrica de Guarnes, el Parque Industrial Latinoamericano, la nueva autopista Santa Cruz Guarnes, el Parque de Generación de Energía Eólica, el Correor Bioceánico que une el Pacífico con el Atlántico y la red ferroviaria Bolivia-Brasil. Gracias. 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 Gracias.